Bueno, buen día, ¿cómo están? Yo soy Miguel Sánchez, Secretario de Turismo del municipio de Apipe Grande. Bueno, imagino feliz con esta convocatoria por parte del Ministerio de Turismo aquí. La verdad que sí, porque nosotros estamos en un lugar, ustedes saben que es particular la situación geográfica de la isla Apipe Grande. Es una chipiélaga argentina de casi 30.000 hectáreas, que equivale a casi 300 kilómetros cuadrados. Según el dato del censo del 2010, que es el último registro que tenemos, la isla Apipe tiene alrededor de 2.500 habitantes. La isla Apipe Grande es un archipiélago argentino que tiene un signo particular, ya que las aguas del Paraná la bañan, pero están bajo jurisdicción del Paraguay. Apipe Grande, el centro urbano más importante de la isla, es la localidad de San Antonio, que tiene alrededor de 1.500 habitantes, es decir, la población estable, y diferentes parajes. Ya sean Puerto Tala, Puerto Arasá, Puerto Lima, Vizcaíno, Monte Grande. Ese es el anillado, el perímetro de esta isla, que tiene más o menos de norte a sur, desde Punta Aguirre, que se ubica enfrente a la represa yacileta, hasta el extremo de Punta Palma, un perímetro de norte a sur de 60 kilómetros. La isla Apipe, la verdad que nosotros lo decimos, es un paraíso argentino, que tiene todo para ofrecer a lo largo y ancho de todo el año. Estamos trabajando, nosotros somos nuevos en la gestión, asumimos el 9 de diciembre, y tenemos el apoyo por parte de la señora Intendente, y la plena libertad de poder trabajar en forma mancomunada, y es por eso muy importante, quiero restacar y dar el agradecimiento a la apertura por parte del señor Ministro, para invitarnos y hacernos partícipe de este evento, porque nosotros necesitamos, gracias a la valiosa colaboración también de la prensa, que la provincia y la nación nos miren, por la realidad particular. Estamos ubicados a menos de 20 minutos, hay paseos fluviales, todos los días, de lunes a lunes, desde las 6 de la mañana a cada hora salen lanchas, y viceversa, desde los puertos de Itus a Engois, San Antonio, que nos conectan, para que puedan ustedes aprovechar esto, y bueno, estamos predispuestos a esperarle los 365 días del año. ¿La invitación entonces de aquellas familias y grupos de amigos que decían ir? Exactamente. Tenemos alrededor, en este momento estamos haciendo un relevamiento de todos los prestadores de servicio, de 100 camas en la localidad de San Antonio, con diferentes tipos. También se encuentra un hotel, digamos, de 4 estrellas, que sería como un ecolodge ubicado en el casco excéntrico de la localidad de San Antonio. Después, diferentes alojamientos, el municipio tiene dos campings, en lo que es la zona del puerto, hay un camping municipal de 3 hectáreas, donde el visitante puede contar con el servicio de agua, baños, y para esto incluso tenemos un quincho de construcción de tipo polinésico, de 50 metros de largo, y allí tenemos la posibilidad de tener parrilleros para que puedan hacer su asado. El costo por persona, lo estamos trabajando, pero para esta temporada lo vamos a cobrar por 50 pesos diarios por persona. Así que, vengan a Pipe, les esperamos, eso es lo que nosotros queremos, queremos que la gente nos visitan, que descubran este paraíso argentino que fue poblado hace más de 200 años, y van a ser bienvenidos, y bueno, disfrutarán de las playas, paseo en lancha, canoas, cabalgata, paseos en carro, ecoaventura, turismo comunitario, turismo religioso, turismo cultural, y seguramente estaremos contando con la presencia de ustedes por allá, o bueno, ahora además vamos a tener más relación, creo que va a ser más fluida la relación, que eso es muy importante para nosotros. Nosotros les esperamos con los brazos abiertos, y la verdad que estoy muy agradecido por esta primera oportunidad que ustedes me dan para poder mostrar lo que es este paraíso argentino. Muchas gracias. No, el agradecido soy yo, y en nombre de la Intendencia y del municipio de Pipe, esperamos con la presencia de ustedes. Muchas gracias.